Rumba de aquí a allá 1, 2, 1, 2, 3 y... ¿Qué tal familia? Estamos aquí en el día 2 de grabación aquí con estos excelentes músicos de mi nuevo álbum, Lo Mejor de Mi aquí en mi bella ciudad de México así que esperenlo pronto, día 2, seguimos hasta el día... hasta el día que sea ¿Qué le parece? Mi nombre es Dairon Ortega estoy encargado de tocar la guitarra en este disco de hacer los arreglos los arreglos lo estamos haciendo aquí muy bonitos, pero hay una dirección que queremos establecer estoy muy contento porque estamos produciendo mucha música aquí para Isabel Cabrera que viene de maravilla en conjunto venimos con un formato pequeño pero bien duro y gracias a estos grandes músicos que tenemos aquí que están grabando con nosotros esto va a quedar de maravilla bueno, ahí estamos, espero que les guste el acorde en el fino más que insuguente es su mano el sonido más preciado de una nota musical con un gesto de repente este 2 se entrelaza no, como tú quieras, no, como tú quieras oye, ahora tenemos un mexicano más de proyecto jajajaja para cambiar la nacionalidad en la chica hasta la eternidad hay son las flores iluminan tu cara de noche y de día para que seas fuente de mi fantasía y en tus labios muy lento pueda amanecer las flores abrazan el rocío por tu simpatía quisiera ser testigo de tus alegrías y enamorarme en tus sonrisas las mujeres se derriten público, 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 estamos aquí y en un proyecto muy muy bonito muy novedoso con Isabel Cabrera mi nombre es Guillermo Jacobo soy el productor ejecutivo y estamos rodeados de pura celebridad esperen pronto este nuevo material les va a gustar muchísimo no se lo pierdan hay son iluminan tu cara de noche y de día para que seas fuente de mi fantasía y en tus labios muy lento pueda amanecer bello amanecer y las flores estamos en el tercer tema ya el segundo día y me estas durmiendo así que no se si que vamos a llegar a la quinta y así que enamorarme y donde te conocí quiero verlo otra vez quisiera ser testigo de tus alegrías y enamorarme en tu sonrisas me enamoro tu sonrisas y tu querés sonrisas y tu pégame noche y de día para que seas fuente de mi fantasía y en tus labios muy lento pueda amanecer segundo día mandamos ya ya terminamos el segundo día terminamos... hicimos... cumplimos la meta que teníamos para hoy y nos vemos mañana para seguir haciendo esto que es nuestro sueño que es nuestro tercer album lo mejor de mi mañana día 3 ok vamos a ver vamos con todo